Hola a todos y a todas, soy Florencia Yanielo, soy periodista, doctora en comunicación. Me dedico a la divulgación, a la comunicación pública de la ciencia relacionada con la temática ambiental. Y voy a estar participando este 28, 29 y 30 de junio de las segundas jornadas de comunicación de la ciencia en Tierra del Fuego. Voy a estar dando un taller sobre comunicación de la ciencia para personas interesadas en este tema que pueden participar sin tener ningún conocimiento previo. Las jornadas son captas para todo público. Voy a estar en Río Grande y en Ushuaia, así que espero que nos encontremos ahí en estos espacios de intercambio, de taller que son enriquecedoras para la comunidad. Así que nos vemos 28, 29 y 30 de junio. Vamos a estar coordinando estos talleres, luego habrá más información precisa sobre los horarios y demás, pero dejamos una invitación para que vayan agendando. ¡Suscríbete al canal!